Los amantes de la música, los amantes de Queen, de Paravienes en Santa Fe, porque tal como lo vemos se viene el Queen Sinfónico Coral y nosotros vamos a hablar con el director artístico Rodrigo Nafa, con él acerca de algunos detalles que tienen que ver con lo que se viene. ¿Cómo te va Rodrigo? Hola Chavo, muy buenos días. ¿Cómo andamos? Bien, bueno me imagino preparando ya porque faltan unos pocos días para lo que es el Queen Sinfónico Coral que me gustaría que le expliques a la gente de qué se trata. Bueno, muy entusiasmados porque hemos presentado el sábado pasado en el Club Argentino de San Carlos este espectáculo que tiene 80 personas en escena con la producción general del manager del coro, mi amigo Pablo Golis. Este sábado van a ver en el anfiteatro una renovación de esa puesta en escena que ha visto el público santafesino en varias localidades en 2019 culminando en el teatro El Círculo, que consta de 14, 15 hits de la famosa banda Queen con el solista talentoso Andrés Novero, Rosarino, la banda Nada Más y Nada Menos, el coro polifónico La Merced, el alma mater del concierto con sus 50 integrantes y la orquesta sinfónica La Merced haciendo unas versiones muy particulares y a beneficio de cuatro instituciones, lo cual va a ser este sábado a las 19 y a las 21.30 en el anfiteatro del Parque del Sur. Bien, ¿qué duración aproximadamente va a tener cada una de las funciones? Una hora y media cada función. Bueno, así que la gente que vaya tiene tiempo, digamos, como para endulzarse con esas canciones de Queen y lógicamente que hay muchos fanáticos de la banda. Contanos cómo tiene que hacer la gente, ¿hay entradas anticipadas? ¿Cómo puede hacer para acceder a las mismas? La entrada tiene un costo realmente módico de 600 pesos. Este día sábado pueden ir a boletería desde las 10 de la mañana a conseguir entradas tanto para las 19 como para las 21.30 horas. Esta beneficio de cuatro instituciones, la Casa Madre Teresa de Calcuta, donde está el padre Axel Arguinchona, la Sociedad de Beneficiencia de la Cristal Cuyen, por lo que a Nuestra Señora de La Merced y Fundación Regazo. Hay gente que ha comprado las entradas del año pasado, porque este espectáculo inicialmente iba a ser el 25 de abril en el Centro Cultural Provincial y había gente que había adquirido su entrada. Esta entrada es válida, si alguno nos iba a ver y por la pandemia no pudo, esa entrada es válida y si no, puede adquirirla en el Ampli Teatro el sábado. Mirá vos, qué bueno esto, porque es como una especie de revancha que nos estamos tomando contra la pandemia, ¿viste? Cuestiones que no pudimos hacer, ahora sí las podemos hacer, donde se ha liberado un poco más la situación. Te quería preguntar acerca de los 80, las 80 personas que van a participar, que nombraste recién, si todas pertenecen al Coro Polifónico de La Merced o hay extras, hay más. La mayoría son del Coro Polifónico de La Merced, que es uno de los más numerosos de la ciudad. Tenemos una orquesta propia, es un privilegio ser uno de los pocos coros del país que en vez de convocar una, tiene su propia orquesta. La Orquesta Sinfónica de La Merced, que prácticamente ya son parte de la familia y nuestros hermanos en el escenario, que son la banda Nada Más y Nada Menos, nuestro pianista Agustín Ruata, en este caso Juan Aneiro. Hay renovación, por si alguno no puede, porque van a ir saliendo cada vez más shows de esta deuda pendiente que tenemos con el público de hacer cuida. Bueno, ¿con qué tema alargan? ¿Se puede decir? Hablamos con I Want It All, hay sorpresas y renovaciones respecto al espectáculo de 2019, no puede faltar Bohemian Rhapsody, no puede faltar Zambar de Vizulat y la puesta en escena es magnífica. Perfecto. Bueno, está hecha la invitación. Rodrigo, gracias por este contacto con vos en Santa Fe. Gracias, Chavo, los esperamos. Claro que sí, un abrazo. Ahí estamos, Rodrigo Nafa, director artístico de Queen Sinfónico Oral, que el próximo 6 de noviembre va a estar aquí en Santa Fe. Más de 80 personas participando de este espectáculo.